Hola, muy buenos días. A continuación les quiero hacer un vídeo acerca de la importancia del padre en la vida de los niños y en la sociedad. Y no sólo eso, sino que es muy importante de que nosotros como hombres sepamos con qué mujer tenemos hijos. ¿Por qué? Porque los hombres necesitamos experimentar un poco la vida y necesitamos pasar por algunas mujeres para que de esa manera no seamos tan tontos social y emocionalmente. Disculpe que utilice esa palabra, pero es así. Si ustedes pueden ver aquí, aquí está el papá yéndose. No necesito un hombre. Interpretación del abandono. Es lo que están interpretando aquí. No quiero a ningún hombre. O sea, ese resentimiento que la mamá tiene hacia este hombre debido a que no lo escogió bien, tal vez es un mal hombre, no lo sé. O tal vez ella tiene un mal carácter, una mala personalidad y eso hace que este hombre quiera irse de la vida de ella porque no la soporta. Entonces todo ese odio y resentimiento lo pasa a sus hijos. Aquí está su hija. No quiero a ningún hombre. Y empieza esta niña a tener ese cierto tipo de resentimiento. Y de ahí el niño no quiere ser hombre. O sea, le culpa. Y usualmente las mamás son las que hacen a los hombres estos pinceles o simps. ¿Por qué? Porque las mujeres no saben lo difícil que es como hombre uno estar con una mujer. O sea, cortejarla, enamorarla, interactuar con ella. Ellas piensan que es fácil. Bueno, voy a dar créditos a esta página. Códigos sagrados, numéricos, canalizados, corajesta y más. Así es como se castra a los hijos. Y es verdad eso. La madre es el pilar más importante de un hijo o hija. En ella se engendró de su química, creció y fue parte de ella nueve meses. El inconsciente de los hijos es uno con la madre hasta por los siete años aproximadamente, con lo que la madre sienta, crea, ama y odio. Los hijos lo van a interpretar como una emoción de ellos. Es decir, van a asimilar tanto emocional como físicamente todo lo que su madre genere. No por ser chiquitos no entienden. Al contrario, entienden muchísimo por estar conectados a su madre. Si la madre trae conflictos con su padre, atraerá a un hombre que la maltrate, ofenda y abandone. Como ese padre con el que tiene conflicto. No se dará cuenta que sus elecciones no son libres, sino que están determinadas por lo que trae en su inconsciente. En este caso, por el odio que tiene su padre. Este odio hacia la figura masculina lo transmitirá directo a sus hijos por tener el inconsciente compartido. Todo ese odio que haya contra la figura masculina, sus hijos tomarán partido total. La hija odiará a lo masculino y el hijo odiará a lo masculino. La hija se convertirá en mujer luchona, guerrera, madre soltera, con historias de hombres que abandonan hombres sin dinero, hombres ausentes, que no podrán desarrollar su feminidad por intentar llenar un lugar masculino. Se creerá madre y padre convirtiéndose así en una madre ausente. Todo lo que sea masculino será odiado y destruido. Muy lamentable porque atrayendo lo mismo es lo que confirmará lo que le enseñó su madre. Se creerá madre y padre. Bueno, eso ya leí. El hijo se sentirá un fracasado en todos los sentidos. No tendrá dinero, no encontrará trabajo, nada se le dará. Emprenderá, pero todo fracasará. Vivirá siempre con sus padres en casa de los suegros. Tendrá por parejas mujeres que odien lo masculino. No podrá ser un padre presente, dado que él no resuena como masculino. Encaja súper bien con mujeres mandonas y controladoras. No tendrán que mantener económicamente y sexualmente muy apagado. La importancia de una madre es el destino de sus hijos. Sanando, liberamos a nuestros hijos de patrones heredados. Bert Hellinger Es verdad. Bueno, yo soy psicólogo, soy psicopedagogo, soy terapeuta o psicoterapeuta, soy coach, soy sexólogo. Les puedo ayudar en cualquier tipo de inconveniente psicológico que ustedes puedan tener en sus vidas. Y si ustedes me contactan a mí, yo les podría ayudar en ese tipo de problemas. Y bueno, la verdad es que la mamá es importante desde la fecundación hasta los 7 u 8 años de vida de los hijos. Después de esa edad, el padre se vuelve más importante, no solo para el hijo varón, sino para la hija, mujer. Así de simple. ¿Por qué? Porque el padre es el que se ha enfrentado al mundo. El padre es el que conoce el mundo. El padre es el que sabe realmente la maldad y la perversidad del mundo y sabe cómo comportarse frente al mundo. Muchas de las veces las mujeres se han casado, por ejemplo, de 17, 18, 19 años, 20 años, con hombres mayores a ellas y pasaron de estar bajo la protección de sus padres a la protección de su marido. O así sea en la sociedad. La sociedad nos exige y nos hace más dura la vida a los hombres. En cualquier trabajo, en cualquier interacción humana, cualquier actividad humana, siempre los hombres somos exigidos más. Y la vida nuestra se torna más difícil. Por eso es que los hombres, por lo general en cada sociedad del mundo, viven de 5 a 10 años menos que las mujeres. Y por eso que la tasa de suicidio de los hombres es como de 9 a 1. Cada 9 hombres que se suicidan, solamente una mujer lo hace. Y también por eso es que la cantidad de personas que están en la calle, en la cárcel, drogadicción, alcoholismo y todo este tipo de enfermedades sociales de la sociedad, todas estas personas, por lo general, son hombres. Casi todos son hombres. O sea, del 90 al 95%. ¿Por qué? Porque la sociedad tiende a proteger más a lo femenino. ¿Por qué? Porque lo femenino es más valioso dentro de la reproducción y la perpetuación de la especie. Por eso es que ustedes tienen en las granjas más gallos que gallinas. O sea, más gallinas que gallos, disculpen. Más gallinas que gallos. Por eso es que en las granjas también tienen más vacas que toros. Por eso es que también tienen más... Todo tipo de animal, hembra, son más valiosos. ¿Para qué? Para poder perpetuar la especie. Entonces los hombres nacimos sin valor y tenemos que crear valor siendo mejores seres humanos. Y las mujeres nacen con valor. Pero ese valor se va perdiendo cuando ellas son demasiadamente promiscuas. Es que es así. Ellas tienen un tesoro al nacer, que es su vagina y la posibilidad de dar vida. De que un bebé salga por ahí y de poder engendrar un hijo. De poder gestar un hijo ahí. En su barriga. En su útero, mejor dicho. Su vientre. Entonces, por lo general una mujer que es madre soltera va a hacer que su hija sea madre soltera. ¿Por qué? Porque ella justificará de cierta manera las cosas que está haciendo mal en la vida de ella por no haber escogido a un buen hombre o por ser de tan mal carácter que ese hombre simplemente se va. Lo va a justificar aculpándolo todo ese hombre. El ser humano tiende a culpar siempre a los demás de los problemas de su vida. No le gusta hacerse responsable. Por eso es que los políticos tienen tanto poder. Porque los políticos le dicen a las personas Bueno, la verdad es que tu culpa no es que tú estés así. La culpa es del otro. De esa etnia. De esa sociedad. De ese grupo de individuos. Por eso ha ocurrido genocidios y todo esto. Ya saben, la historia de los nazis, de los bolcheviques, de Mao en China. Ha ocurrido cientos de veces durante la humanidad estos problemas. Entonces, tú como mujer, primeramente tienes que escoger un buen hombre. Porque la mujer tiene el poder. Y cómo puedes escoger a un buen hombre recibiendo terapia. Por ejemplo, yo tengo terapias para mujeres que les ayudo a resolver sus conflictos. Analizar cómo se sienten ellas atraídas por un hombre. En el caso de que tengan algún conflicto y algún resentimiento con su papá. Yo les puedo ayudar mucho en eso. Pero, al mismo tiempo, muchas de estas personas no quieren gastar el tiempo ni el dinero en eso. Y eso traerá resultados catastróficos a la sociedad. ¿Por qué? Porque el padre es muy importante después de los ocho años de edad. El padre es el que... O sea, lo masculino, véanlo como orden. Es simbólicamente orden, lo masculino. Y lo femenino es simbólicamente como caos. Entonces, nosotros necesitamos un equilibrio entre orden y caos. ¿Por qué? Porque si fuera todo ordenado, la sociedad no progresaría. Porque la gente que hace progresar a la sociedad es la gente o las personas que se salen de ese orden establecido. Para poder crear nuevas maneras de hacer las cosas. Pero también, demasiadamente, mucho desorden también crea caos a la sociedad. ¿Por qué? Porque el desorden ocasiona que nuestro cerebro se desespere, se ponga ansioso y desesperado. Porque no sabríamos qué camino seguir. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, los nazis y los bolcheviques y los asiáticos, por lo general, son culturas más masculinas. ¿Por qué? Porque es demasiado orden y eso puede traer la Primera o Segunda Guerra Mundial y masacres y todo eso. Pero, en cambio, lo femenino, demasiado caos, crea sociedades como Venezuela, como actualmente Estados Unidos y Europa, donde la compasión y donde hacer que una persona no se sienta mal van a permitir que esta persona que causa un daño a la sociedad, pues no sea castigada y cualquier comportamiento no moral no pueda ser castigado debido a que, bueno, la vida de él empieza a ver ese sentimiento de madre hacia las personas que se portan mal. Y decir, bueno, lamentablemente no tuvieron una buena infancia y, bueno, tienen que ser entendidos y comprendidos como lo haría una mamá. Pero eso, en la sociedad, trae resultados catastróficos. ¿Por qué? Porque no importa la infancia que tú tuviste. Tú no tienes, tú no tienes la, tú no tienes la capacidad o no tienes el derecho de agredir a los demás solamente porque tú tuviste una mala infancia. Los demás no son responsables de todo eso que te pasó a ti. Tú eres responsable de tu recuperación, de tu terapia, de mejorar tu vida como ser humano. Y los demás no tienen que caer o sufrir las consecuencias de lo que te hicieron tus padres o lo que te hicieron cuando eras niño. Entonces, esto muchas de las veces, o sea, las malas personas, a pesar de haber tenido la peor infancia de su vida con padres catastróficos y gente a su alrededor que hizo mucho mal, no pueden vengarse de la sociedad. ¿Por qué? Porque hay gente inocente que no es responsable de ello. Entonces, esta nueva costumbre, sobre todo en Latinoamérica, con los políticos y todo, que Latinoamérica es la parte más violenta del mundo sin guerra. Hay otras partes que son más violentas que Latinoamérica, pero no tienen guerra. ¿Y por qué? Por la compasión de estos políticos. Muchas de las personas que trabajan en derechos humanos son mujeres y tienen compasión por esa gente. Pero no, por esa gente no puedes tener compasión. Porque la compasión para estos malos seres humanos, usualmente son hombres, más del 99% de ellos, o el 95 al 99% de ellos, no puedes tener compasión porque esa compasión la van a utilizar para crear más víctimas en la vida de ellos. Entonces, si tú eres mujer y estás pasando por este conflicto, contáctame a mí, yo te puedo ayudar con una terapia sobre esto. Y si eres un hombre que naciste de una mamá así, pues tienes que resolver este conflicto. Tienes que entender que tu mamá no te quiso hacer un mal, sino que simplemente ese odio y esa desesperación te la pudo transmitir a mí, a ti, perdón, a ti, te la pudo transmitir a ti. Tú tienes que resolver ese conflicto. Tienes que entender que la mamá te va a decir a ti, usualmente, que trata bien a las mujeres, sea amable, sea respetuoso con ellas. Sí, está bien, pero eso es lo que ella hubiera querido de ese mal hombre, tal vez que se metió con ella, o el mal carácter de ella puede ser también, que hizo que se vaya de la vida de ella. O el mal hombre simplemente era un psicópata, quería aprovechar de ella. Entonces tú tienes que entender eso y decir, bueno, mi mamá se equivocó, pero bueno, yo tengo que aprender a resolver esto. Y ahí es cuando viene tu masculinidad y tu hombría y dices, bueno, la verdad es que estoy haciendo malas cosas. Entonces necesito aprender del tema. Necesito saber que todo esto que me dijo mi mamá, que hay que tratarse bien con las mujeres, tratarlas bien, hay que hacerlo con todo el mundo, siempre y cuando esas personas también nos ofrezcan de regreso o de vuelta lo mismo. Pero si se quieren aprovechar de nosotros, tenemos que dejar de saber que van a sufrir las consecuencias de hacer eso. Entonces esto les ayudaría mucho a que ustedes puedan resolver, ustedes pueden ver mis otros videos en mi canal, pueden contactarme a mí como psicólogo para que yo les pueda ayudar con esto. Y si eres una chica que está pasando por esto, que tu mamá te infundió un odio hacia tu padre y a su lo masculino, pues tienes que recibir terapia. Tienes que entender que un hombre alfa masculino, que es conveniente para ti, te va a ir de tu vida. No va a tolerar eso. Y un hombre femenino, que va a ser tu voluntad, no te va a gustar a ti, no te vas a sentir mujer y te vas a sentir enojada, frustrada y peor. Entonces todos esos conflictos se pueden resolver con terapia. Obviamente que yo les puedo ayudar a ustedes con cualquier tipo de terapia. Entonces ustedes pueden irse por mi perfil de Facebook. Tengo en LinkedIn, tengo mi número de WhatsApp, el 593-9607-606-71. Puedo ayudar con consultas. Y bueno, la verdad que la única manera de romper con esta cadena es siendo consciente de nuestros errores y de lo mal que hicieron las cosas de nuestros padres, sin criticarlos a ellos. Tampoco vernos superiores a ellos moralmente. Fueron otras épocas, otras décadas, otra realidad de la vida y ellos se preocupaban simplemente por sobrevivir. No tienen la información ni tampoco la previsión de recursos como tenemos nosotros actualmente por el capitalismo. Entonces, o sea, con culpar y enojarte con los demás no solucionas absolutamente nada. Siempre hay que hacerse responsable de todo lo que pasa en nuestra vida. Así no sea culpa nuestra. ¿Para qué? Para que nos vaya mejor en nuestra vida. Eso es todo lo que les quería decir a ustedes. Por favor, suscríbanse a mi canal, denle like al video. En la descripción del video estarán los detalles de cómo yo les puedo ayudar a ustedes a tener mejores relaciones con las mujeres. También a las mujeres les puede ayudar a tener a ustedes mejores relaciones con los hombres. Yo doy terapia de polaridad sexual. Y es la terapia que funciona de mejor manera a nivel mundial. Todo esto les puedo ayudar yo con una videoconsulta, ya sea por WhatsApp o video. Una video llamada de WhatsApp o por Google Meet. También les puedo ayudar. En cualquier parte del mundo yo recibo pagos por una aplicación móvil que se llama Payphone. También por PayPal. Pero PayPal les cobra un recargo de 10 dólares y Payphone solamente un recargo de 5 dólares. Y eso es todo lo que... Si están en el Ecuador y me pueden hacer una transferencia bancaria, no les cobraría ni un recargo. Eso es todo lo que les quería decir y que pasen. Una buena tarde. Una buena tarde.